Aún se va a pedir, se me hizo el trono y se me hizo el trono y se me hizo el trono. Estimados sotajeros, muy buenas noches. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes este vuelo. A continuación pedimos su atención para presentarles nuestros procedimientos de seguridad. Mi nombre es Neida Tenor, soy jefa de servicio a bordo en este vuelo y soy parte de la TAM. Muchas gracias que disfruten de su viaje con nosotros. Neida Tenor 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 Gracias por ver el video.